Música Hola chicos y chicas, mi nombre es Rodolfo, soy reportero del programa Televisión Napa Nos encontramos en el caserío de Tinejones, donde vamos a hacer un reportaje acerca de la quinoa y el coño Cómo lo hacen en la cosecha, acompáñenos a ver Es momento de las cosechas en el caserío de Tinejones, del distrito de Matara, Cajamarca Padres y madres enseñan a sus hijos cómo realizar la cosecha de quinoa, coño o kiwicha y de otros cultivos Hoy nos encontramos con Miguel y Cristian, a quien les voy a hacer una pregunta Díganme ustedes, ¿les gustan estos similitas de quinoa? Sí ¿Por qué? Porque son muy bonitos y son mucho alimento Eso lo consumimos en la cancha, en sopa, en dulce Nos encontramos con el señor Rogelio Señor, cuéntenos en qué tiempo y cuál es el secreto para cosechar esta semilla Lo cosechamos a partir del mes de mayo Y también de acuerdo al tiempo que se siembra El secreto es únicamente que uno tiene que cuidarlo, tiraparlo, abonarlo Para que se aproveche mejor la planta Los niños es importante que aprendan, sobre todo para que siembren con experiencia en el tiempo que es estipulado Nos encontramos con la señora Marga A ver, cuéntenos cómo lo hacen el sobado de la quinoa El sobado de la quinoa se corta, se solea unos dos días y se comienza a sobar en una piedra Como podemos apreciar, en Tinajones todavía existen diversas clasecitas de semillas En comparación de otros caceríos de la zona Esto gracias a la gran sabiduría tradicional que se tienen los agricultores de este cacerío Desde Cacería de Quinajones se informaron para todos ustedes los reporteros del programa televisivo Napa Juan, Erika, Yolanda, Hugo, Chao